I see bitches everywhere, bitches everywhere I go Homie, dame otra seca y enrólate ese blunt This don't make me go, bequena, neguena, no que se yo Y recuerdo que estoy solo, ya solo, ya for my own Como lo decía que otro con toby, ya me siento slow Nike nuevas son my feet, fue el por dentro, ya no soy yo Smoke en nubes que envuelven a la moon, como un cotillo Aire en la mentira, todo vuelve, aunque digas que no No recuerdo cuando habí, esa moneda no está en todos los bares Y yo recuerdo cuando me dijiste que mi ser te hace sentir como nadie Lo disfrutamos en la gama ese blunt, mientras miramos el quinto escalón Soñando tener lo que todos quieren, sin llenar de vacio toda la mansión Si eso a mi no me importa nada de nada, prefiero una remera en la sala Con una Pepsi y un poco de Fla, mientras pongo en la PC el GTA Messi no para para ir a llorar, me mando ripas, hay un jesuyama Ojalá fuera la vida real, ojalá así sea la vida real Like a popo, me mantiene wake al dormir No lo siento, siento mucha gana de partir No me puedo volver a dormir, a dormir Ya no quiero, ya no quiero I see bitches everywhere, bitches everywhere I go Homie dame otra seca y enrólate ese blunt Please don't make me go again and again and o que se yo Y recuerdo que estoy solo, just solo, just for my own Como lo decía que yo toco en top y ya me siento slow Nike es nueva, son my face, well por dentro ya no soy yo Smoke en nubes que envuelven a la moon, como un cotillo Hiren las mentiras, todo vuelve aunque digas que no Ey